Estoy convencido de que esta gente está teledirigida. La forma de teledirigir a los borregos, y esto es un rebaño de borregos, esa gente violenta, esos criminales que salen a atizar unas veces a la gente de Vox, en la mayoría de las ocasiones en esta campaña electoral, otras veces le ha tocado al Partido Popular, otras veces le ha tocado a Ciudadanos, a la gente de UPyD. Los partidos constitucionalistas están recibiendo permanentemente el ataque. ¿Por qué? Porque está ordenado y diseñado. Están detrás, por supuestísimo, los partidos que mandan. Son los que los alimentan, los que les permiten, con la ausencia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hagan lo que tienen que hacer. ¿Saben cuánta gente se ha identificado después de lo que ha pasado, habiendo cámaras por todas partes? De momento, con acción judicial, cero. Cero. ¿A ustedes les parece normal? ¿Y van todos tapados, tapadísimos, todos camuflados? ¿O es que no se quiere coger a la gente? Bueno, esto está auspiciado. Y lo que quieren es erradicar cualquier componente de pensamiento libre, cualquier componente crítico, cualquier componente democrático, cualquier componente de justicia. Lo quieren erradicar. Quieren a la gente que piensa libre, fuera. Quieren imponer su separatismo, que no es ni más ni menos que totalitarismo. Y los que estamos en la defensa de las libertades, las libertades, las de verdad, las que permiten a cada uno pensar como le dé la santísima gana, no podemos estar más que en contra de esta barbaridad. Y la están implantando. Y es la repetición de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en el País Vasco. La repetición de lo que empieza a ocurrir y de una forma notable en Navarra. Y como no lo paremos, seguirá por más comunidades autónomas. Baleares, Valencia, Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Yo solo muy brevemente.